3, 2, 1 ¡Ey! ¿Qué pasa, madafagas? Yo también quiero hacer lo delante Ah, pues hazlo ¡Ey! ¿Qué pasa, madafagas? ¿Cómo estáis? Bueno, como ya veis, estamos los tres juntitos Porque hoy vamos a hacer un vídeo muy interesante Donde nos vamos a tirar nata en la cara ¡Hostias! ¡Literalmente tirar nata! Esto se llama Messi's on Challenge Cristiano's on Challenge Yo lo he visto a Juanpa Zurita, que lo hacía con un par de colegas Un saludo para Juanpa, de verdad ¡Juanpa! Y nada, ¿en qué consiste esto? Pues básicamente tenemos a Michael ahí con su guitarra ¡Hole! Te voy a preparar las cinco canciones Vale, entonces Bueno, ¿en qué consiste? ¿Fuego, Antonio? ¿Puedo hablar ya y explicar el puto fue? ¿Qué vamos a hacer hoy, Antonio? ¿Qué vamos a hacer hoy, Dante? ¿Tú me dirás, es tu vídeo? Pues no lo sé, tío ¿Qué vamos a hacer hoy, puto Michael? ¿Qué vamos a hacer, Michael? ¿Qué vamos a hacer, puto de la gana? ¿Eh? Tenemos aquí un pajarito Entonces Michael va a tocar la canción Y el primero que se la sepa, en cuanto se la sepa, tiene que coger el pajarito Vale, entonces dice, esta es la canción Si la divina le pega un tartazo de nata con esto de aquí y un plato que tenemos, ¿vale? ¡Pum! Y se lo tiramos al otro compañero ¿Te parece correcto? La verdad es que no ¡Vamos a empezar! Espérate, ¿puedo gritar yo también? Venga ¡Vamos a empezar! Espera, espera, ¿puedo gritar yo también? Sí, sí ¡Vamos a empezar! Es que ya no me acuerdo Es que ya no me acuerdo No sé Yo me he puesto nervioso, va ¿Habes escuchar un brazo? Sí, sí, sí Déjame jugar Lo siento, Dante Yo no me acuerdo de estopa Es que ya no me acuerdo Es que ya no me acuerdo Sí ¡Pum! 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 Ya no me acordaba como tocaban mis dedos Tampoco pongas aquí la nata entera, ¿eh? ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Venga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Como tú! ¡Te ha roto el tabique, tú! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Mi gente ya iba a venir? Sí ¡Ja, ja, ja! No me partas un diente, por favor ¡Ja, ja, ja! ¡Te has pillado! ¡Abriendo el ojo, tú! ¡Tengo este ojo lleno de nata, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Dios, me pica la corria! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La flaca! ¿Qué canciones estás poniendo, tío? ¡Quiero esta canción, me disfruta! Estamos jodidos ¿Preparado, Antonio? ¡Venga! ¡Diii! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Os juro que es el mejor día de mi puta vida, ¿vale? Chicos, yo lo estoy intentando, de verdad Pero es que están poniendo canciones absolutamente de mierda ¿No sabes esta, Antonio? Sí, bueno, bueno, bueno ¡Voy a tomar mi venganza! Ña... Llegó la hora Pero voy a poner una ma' de sonar para esto, ¿no? Ñ allí ¡Olé! ¡Ja, ja, ja! ¿Es verdad? Se te n series a la vista ¡Vamos! ¿¡Tiene que ver con el cine!? ¡Estamos jodidos! Estamos jodidos ¿Es...es... ¿Vamos? Venga ¿Cuándo empieza? ¿Eso ya es? No! Los! El 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 parrino me cago en tío! Me va a decir el sombrano tío me cago en tío! El parrino me cago en tío! Que presión tenia en mi cabeza Que si lleva el tartazo, ¿porque no tienes más?" Perfecto! Ja! Ja! Haaa! Toquelo otra vez... Toquelo otra vez! No, 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 no Mira, voy a cortar aquí Ah, pum, pa Y nada, chicos, hasta aquí el vídeo Hasta aquí los tartazos Si os ha gustado el vídeo, pues... ¡BOOM! ¡Likes! ¡Waah! Y dejadme abajo un comentario Si creéis que las canciones han sido una mierda Si deberían haber salido canciones más actuales ¿A dónde debería escuchar más música? ¿No, no, no? No, no, que no ¡Venga, tío! ¡Mua! ¿Qué? No, sí, 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 es un... Un... ¡UN BESO LOBRE! ¡YEHA! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡No, sí, 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 sí!